¿Y Géminis? Géminis cumple, en un tiempo, que es exactamente neutral entre unos eclipses y otros, es decir, lo suficientemente lejos de los eclipses de enero y también lo suficientemente lejos de los eclipses de junio y julio. Así que, amados Géminis, en tierra neutral. En tierra neutral se hacen pactos. Cuando uno transita tierra neutral, aprovecha para avanzar. En una carretera donde no te encuentras obstáculos, eso puede ser también el efecto de los eclipses para ti. Estoy en tierra neutral. Buena para los geminianos que tienen un proceso legal que culminar. Están, Dios no lo quiera, en trámite de un divorcio o de alguna forma. Tienen que avanzar en su camino. Aprovecha que los eclipses están afectando a otros signos y tú transitas tierra neutral todo 2019. Amadísimos Géminis, para que así puedas tener lo que necesitas y no olvides que estás transitando tierra neutral. Con el apoyo de los ángeles, con la energía angelical a tu favor. Avanzando en el camino, avanzando aquello que no tiene obstáculos. No tener obstáculos nos da tierra neutral. Pero hay que ponerse a trabajar para aprovechar a sembrar en tierra neutral. Amado Géminis.